Bueno, hemos estado todos ya en este poquito de hora que hemos estado acá grabando siempre toma uno, toma dos, pero lo importante es que aproveché este tiempo para compartir un pequeño mensaje y vamos a estar saliendo ahora con un videoblog que vamos a estar realizando cada semana y por supuesto no debería dejar de pasar este momento con mi amigo Henry, por favor Henry pasa, mi amigo Henry es fotógrafo, se los presento, así que cuando quieran fotografía les voy a dejar toda la información de mi amigo, así que yo quiero que él diga unas palabras a ver qué tal. Bueno, pues estamos aquí trabajando en lo que es el proyecto de César, muy contento por estarle, por poder apoyarle, por estarle, bueno, pues un servicio, estamos trabajando aquí en San Pérez Michá, número 67, en lo que es fotografía, publicidad, moda y bueno, estamos aquí echándole la mano al compañero. Bueno, a mí me asombra muchísimo y me alegra mucho verlo en un local ya trabajando, porque ha crecido, es como un bebé, ahora el bebé se ha convertido en un joven grande, con grandes sueños. De eso quería hablarle hoy, pero solamente 20 segundos tengo para grabar, porque mi amigo tiene que salir, yo también tengo que salir, así que solamente quiero decirte que con Jesucristo tus sueños se van a hacer realidad. Mucha gente quiere hacer su sueño a través de palanca, de amistades, pero no son las amistades, es Dios, tú colocas tu meta delante de Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Así que bueno, bendiciones para todos y espero que estén el próximo semana en el video blog de César Obando. Un abrazo. Saludos. Saludos.